¡ members of the church! Anybody can do better than that Joder, no lo hagas por el ocio, menos por negocio El mejor manager es la humildad socio Los pies bien en la tierra, no ve que ansioso En escenario disfruta, pero cauteloso Mira, observa, inserta la reserva De líricas, analíticas, la consienta Esta mierda no se paga con chela ni hierba Hazlo por pasión y honor, querido hierba Remember, pico por la senda Puede que tu música se venda, pero el principio no ofrenda Todo se encuentra, sobre todo cuando le mienten al rap Eso nunca se enmenda al público No se merece que lo ofendas Entrega validez como le hicieron leyendas Vives con el ritmo y este no paga las cuentas Retorna al día uno, ahora lo recuerdas Cuando cada track ganaba Ahora te mientes ropado en cada calada y atada Ventes confusas no dicen nada Dinero ficticio paga tu jugada y también tu moral dañada Dos series de estricto que es añada Good breaks, look, beginning the smooth session Almacenada, almacenada El hambre vive en todos, pero solos pocos cocinamos en madrugada Ja ja ja, rima acarcajada Yo disfruto y enruto y a tu mirada For all that enemies kill For my family street for real Acá seguimos con definición Antes de tomar el micropool es la intención No todo está saltado Un evento puede ser pagado Pero la vida la rima es el curado Yo no armen desorden No somos negues for real La esencia no la paren No armen desorden No somos negues for real La fama no la llamen No armen desorden No somos negues for real No somos negues for real La esencia no la paren No armen desorden No somos negues for real For real For real Anybody I thought he could do better than that